El lunes 20 de abril de 2015 en rueda de prensa que se realizó en la Vicerrectoría de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas, se dieron a conocer algunos avances de lo que verán las personas que asistirán al sexto Seminario Internacional sobre Familia a realizarse entre el 21 y el 24 de abril de este año 2015. Este Seminario sobre Cuidado y Políticas Públicas es para nosotros fundamental ya que nuestro objeto de estudio son la familia precisamente y es fundamental porque vamos a abordar todas las reflexiones e investigaciones que hay alrededor del cuidado, su relación con las políticas, cómo se vuelve un desafío para las políticas públicas el poder articular las discusiones alrededor del cuidado familiar y social en relación con la articulación con la economía y el vínculo que esa relación cuidado-economía puede dar como lineamiento para la formulación de políticas en familia. Bueno, vamos a tener como invitados, o tenemos al doctor Juan Guillermo Figueroa, que es un sociólogo proveniente del Colegio de México, a la doctora María Teresa Martín Palomo, que también es sociólogo y hace una discusión en torno a la domesticación de los cuidados. Ella viene de la Universidad Carlos III de Madrid, vamos a tener a Leonor Faúr, quien aborta, es una también socióloga argentina y trabaja en torno a los cuidados y las políticas públicas, de cómo se organiza política y socialmente los cuidados. Eso digamos en el orden internacional. En el nivel nacional contamos con la doctora Luz Gabriela Arango, que viene de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, el doctor Lissín Bacuenao, que desde su perspectiva yunguiana va a trabajar los cuidados en relación con las masculinidades, él viene de Medellín y adicionalmente a eso vamos a contar con todo el equipo docente del Departamento de Estudios de Familia, mostrando como los desarrollos y los avances investigativos en este eje temático. Cuidados y políticas públicas eran algunos de los temas que tratarán los invitados internacionales que han llegado al sexto seminario de familia y quienes además harán un cuadro comparativo de sus experiencias vividas en sus países de origen frente a Colombia. Cuidar es una actividad súper compleja, que quizá por eso ha sido posible que fuera tan invisibilizada durante tanto tiempo, dándose por sentado, que era algo natural, que venía inscrito en el código genético de las mujeres. Ahora, progresivamente, y quizá parte de lo que yo investigo tiene que ver con aquella sorpresa inicial que tuve cuando, planteándome desde una perspectiva de género, las mujeres en el siglo XXI hemos avanzado de forma increíble en todos los países del mundo, hemos conquistado en cierto modo o en buena medida la esfera pública, participamos en la política, en los trabajos, en las artes, en las ciencias, en la educación, con muy buenos resultados, aunque sigamos teniendo brechas que hay que salvar, aunque sigamos teniendo suelos pegajosos, techos de cristal, precipicios peligrosos a la hora de hacer nuestros avances en la vida pública, pero en el ámbito de la familia todavía existe una tremenda sujeción, porque a pesar de que demos este salto en la esfera de lo público, los mandatos de género en la esfera de lo familiar no han cambiado tanto. Voy a presentar un par de reflexiones. Una tiene que ver con el cuidado de sí en la experiencia de los hombres. Y cuando digo cuidado de sí, no es únicamente cuidado de la persona misma, por ejemplo, de su salud o de su apariencia física, sino en términos de que las prácticas que socialmente le han enseñado a los hombres, por ejemplo, de ser proveedor económico, tienen que ver con el cuidar de otros. Y lo que yo quisiera promover y dialogar críticamente con queridas colegas feministas, es que a veces se piensa que las únicas personas o las que mayoritariamente cuidan son las mujeres, porque son las que hacen el trabajo doméstico, porque son las que preparan la comida, porque son las que atienden a los enfermos. Pero yo quisiera reflexionar, no es así pelear, sino reflexionar, si las actividades que tradicionalmente hacen los hombres son de cuidado. Y yo tengo la impresión que la proveeduría, el estar al pendiente de otras personas y demás, cuando se hace de una manera solidaria, responsable, amorosa, es una forma de cuidado. Esa es una de las dos dimensiones que trabajo. La otra es cuestionar las muertes de los hombres, porque mayoritariamente tienen que ver, en muchos países, y pienso en México y en Colombia, por ejemplo, con actos de violencia, con actos de temeridad, con actos de no cuidarse, de no tener legitimidad para el cuidado. Yo soy muy hombre, entonces tengo que pelearme con otros, tengo que buscar el riesgo, tengo que consumir alcohol de maneras desproporcionadas, porque aguanto mucho, porque resisto mucho el consumo de alcohol. Y yo tengo la impresión que lo que nos hace falta es legitimar en los hombres el derecho a cuidarse.